La palabra Century comunica fortaleza, tradición y rendimiento para el siglo XXI. La palabra Link hace alusión a las aspiraciones de nuestros clientes de conectarse entre sí, para acceder a la información y al poder del mundo digital. Juntas, Century Link representan un nombre esperanzador y enérgico que está conectando al mundo, conectando a las personas y creando oportunidades. El logo de Century Link refleja las conexiones que llevamos a cabo a través de interconectar caminos que les brindan a nuestros clientes acceso a oportunidades y posibilidades. Estos caminos sugieren progreso y la elección de las personas y de las empresas de conectarse a nivel local, nacional y global, con la información y el entretenimiento que desean. El color verde sugiere crecimiento. Las dos tonalidades de verde representan diferentes panoramas que conectan a las diversas y exclusivas comunidades a las que prestamos servicio. Música Música